Ya estamos Estamos, pues muy bien Pues empiezo Hola, buenas tardes a todas y a todos Como podéis comprobar Esto es un no parar, lo de la red estatal Y lo de, en este caso, la comisión de acciones Eventos y festivos Aquí estamos de nuevo, sé que os puedo resultar a muchos De vosotros y vosotras un poco cansino Porque voy a repetir cosas que ya dije el jueves El jueves pasado, pero bueno Intentaré ser breve Ante todo, muchas gracias por acompañarnos esta tarde En este nuevo espacio de Juntos Hablamos Para los que aún no sepáis Qué es esto de Juntos Hablamos Os cuento Es un espacio de charlas organizado por la comisión De acciones, eventos y festejos Que es una de las cinco comisiones de trabajo Que componen la red estatal De hermanos y cuñados Os vuelvo a invitar a que os unáis A alguna de ellas, porque todos y todas Tenemos mucho que decir y aportar Al final de la charla Se pondrán en la pantalla los códigos QR Para que os podáis unir a alguna de ellas De las comisiones Y también por el chat Se os está poniendo, creo que ya De hecho, un enlace para poder Uniros a estas comisiones Y también el enlace de nuestra comunidad de Facebook Para que os unáis a la misma Porque ahí podréis conocer Todas las novedades y todo el trabajo Que estamos desarrollando Estas charlas, como estáis comprobando Las haremos de manera periódica Y versarán sobre temas que nos interesan De manera especial a hermanos, cuñados, primos, sobrinos, amigos Pero que también las abrimos a cualquier persona Del mundo plena inclusión Madres, padres, personas con discapacidad Profesionales, voluntarios, etc. En estos espacios contaremos con especialistas En diversos campos Pero también con personas que nos puedan contar Sus vivencias y sus experiencias personales Y antes de presentaros A las fantásticas ponentes Que hoy nos acompañan Os voy a contar un par de cosas importantes Para el buen desarrollo de esta charla Vuestros micrófonos, como podéis comprobar Estarán silenciados durante la exposición Para que no se produzcan interrupciones Cuando llegue el turno de preguntas y dudas Podréis hacerlas de dos formas Bien escribiéndolas por el chat Bien levantando la mano Yo intentaré ir dando paso a todas ellas Os pido sobre todo paciencia Y también que seáis muy concisos Y escuetos en dichas preguntas Para que así puedan intervenir El mayor número posible de personas Y ahora os digo Cómo se levanta la mano Para aquellos que no lo sepáis Comprobáis en vuestro ordenador Donde pone participantes Si picáis en participantes Os saldrán Creo en algunos ordenadores Creo que sale la opción Escrita de levantar la mano Y en otro tenéis un logo Que normalmente está en azul Donde pone una mano levantada Con que piquéis ahí Ya luego aparecerá en pantalla Que tenéis levantada la mano Y os daremos paso Para que hagáis la pregunta ¿Vale? Luego cuando se os haya respondido A la pregunta o duda Silenciáis vuestro micro Y le dais a la opción Nuevamente de bajar la mano En el mismo lugar que estaba antes Porque si no Si tenéis la mano toda levantada O bien tenéis preparada 25 preguntas O si no Con una puede valer Bueno Os hago un último anuncio No os podéis perder El jueves que viene Nuestra charla diversa Este es un anuncio publicitario Que en este caso Hemos llamado Mujeres diversas En ella Nos hablarán Sobre mujeres y discapacidad Mónica Antequera Trabajadora del Centro Especial de Empleo Delegado Bustillo En La Solana Ciudad Real Y María Vega Leganés Que es una hermana De la Asociación ProLaya En Sevilla Todo bajo la extraordinaria Batuta de Raúl Febrer Que es otro de los Componentes De la De la red estatal Y de la comisión de eventos Que supongo que andará por ahí Que también es portavoz De esta comisión Y que para animaros A que os conectéis Nos ha regalado Esta preciosa reflexión Sin diversidad Nuestro día a día Sería gris Oscuro Sin la visión femenina Para caminar Ese gris Se transformaría en negro En nuestra próxima charla diversa Traemos esos dos lados Mujer y diversidad Para transformar en color Nuestro diario Con esta frase Que nos ha dejado Raúl Con esta reflexión No podéis menos Que apuntaros el jueves A la charla diversa Será a las 7 de la tarde Pero os llegará La comunicación Por la comunidad de Facebook Por vuestros correos electrónicos Por los grupos de WhatsApp Y por vuestras asociaciones A partir de mañana Ya tendréis toda la información Y seguimos Con protagonismo femenino Porque paso a presentaros A nuestras ponentes De esta tarde A las que agradezco Enormemente Que nos dediquen su tiempo Para hablarnos De fundaciones tutelares Son Irene Yepes Que está por ahí Saluda Irene Irene Que es directora De la Asociación Española De Fundaciones Tutelares Y coordinadora Del Observatorio de Derechos Y la Red de Investigación Sobre el Apoyo A la Toma de Decisiones Voluntaria En actividades De ocio y Deporte Con personas con discapacidad Desde hace más de 15 años Por otra parte Tenemos a Blanca Tejero Por ahí andará Blanca Responsable de comunicación Y accesibilidad De la Asociación Española De Fundaciones Tutelares Es hermana De una mujer Con discapacidad intelectual Y presidenta De la Asociación Pichán Carneiro Entidad Que trabaja La inclusión De las personas Con discapacidad intelectual O problemas De salud mental A través del teatro Y la cultura Y también contamos Con Laura No me acuerdo El apellido Perdóname Laura Directora técnica De la Fundación Quirios Y es la que lleva Las relaciones En esta fundación Precisamente Con los Laura Ortega La tenemos por ahí Os decía Directora técnica De la Fundación Quirios Y es la que lleva Las relaciones Con los hermanos De dicha fundación Y nada más Os prometo Ya me callo Os doy paso A Irene Laura Y Blanca Adelante Muchas gracias Por acompañarnos Gracias Néstor Por la presentación Y muchas gracias Por invitarnos A compartir Con vosotros Este espacio Y por organizar Estas charlas Que creo que Tanta utilidad Son No solo para Red de hermanos Hermanas Cuñados y cuñadas Sino como tú decías Para muchas otras personas Que están interesadas En los temas Que tratáis Nosotras vamos a continuar Un poco con la exposición El jueves pasado Estoy segura De que la exposición Fue brillante Porque Torcuato Es compañero nuestro De la asociación Es nuestro asesor jurídico Y tenemos la suerte De compartir con él Muchas horas Muchas ponencias Muchas charlas Y sabemos La pasión Con la que trabaja Y con la que ha trabajado En el tema de la reforma Y estoy segura De que De que resolvió Todas vuestras dudas Aunque Aunque de decir Que nosotros Todavía tenemos dudas Que la reforma Está en tramitación Que todavía estamos Bueno pues Haciendo un seguimiento De cómo pueda acabar El texto Y que queda mucho Por hacer En los próximos No voy a decir meses Sino años Para ver que esa aplicación De esa reforma Que es muy ambiciosa Y que yo creo que Será muy poderosa Para las personas Con discapacidad Pues Acabe siendo Lo que queremos que sea ¿No? Pues la traducción De la convención En España Y la apuesta Por los derechos De las personas En nuestro país Pero bueno Nosotras nos vamos A ceñir más Al trabajo De las fundaciones Tutelares Que creo que También es una parte Interesante Y muy relacionada Con esta reforma Y lo que Vamos a hacer Voy a hacer Una breve exposición De lo que es La asociación Luego mi compañera Blanca Va a hablar Más de los servicios Que en las fundaciones Tutelares Existen Para familiares Y sí Para familiares Para hermanos Hermanas Y para familiares Y luego Hemos pedido A Laura Que es miembro De una de las fundaciones De la asociación Que explique Como buena práctica La red de hermanos Que ellos han creado Porque creemos Que puede ser Interesante Entonces Néstor Ahí nos va a ayudar Un poco A controlar Los tiempos Y por favor Sentiros libres De ir preguntando No sé Néstor Cómo hacéis Si dejáis las preguntas Al final Supongo que sí ¿No? En principio Las dejamos al final Las pueden ir lanzando Ya algunas Por el chat Pero bueno En principio Las dejamos al final Vale Perfecto Pues entonces Haremos la exposición Y intentaremos dejar El mayor tiempo posible Para esas preguntas Y esas conversaciones Que yo creo Que son lo interesante Vale Vale Voy a compartir pantalla Perdonad Que me he silenciado A ver Vale Y voy a empezar Explicando Lo que es la asociación Y nos gusta empezar Con esta foto Y con esta frase ¿No? Somos personas Acompañando a personas Es verdad Que somos entidades Jurídicas Pero que están Formadas por personas Y que nos dedicamos A acompañar a personas La asociación Española De fundaciones Tutelares Es una organización Privada Sin ánimo De lucro De ámbito estatal Y declarada Utilidad pública Que nace En 1995 Es decir El año pasado Teníamos que haber hecho Bueno No teníamos que haber hecho Hicimos 25 años Lo que pasa Es que no pudimos Celebrarlo Por el tema Por el tema De la pandemia Nacimos A instancia De la actual Plina inclusión Y de algunas Entidades tutelares Que se habían creado Incluso antes De la reforma Del código civil Bueno No sé si Lo tenéis en mente Pero en el 83 Cambió el código civil Y desde entonces La tutela No solo La podían ejercer Personas físicas Es decir Familiares O otro tipo De personas físicas Cercanas a la persona Pero también Personas jurídicas Como las fundaciones Tutelares Pues había ya Incluso antes De ese cambio Y de esa reforma Algunas fundaciones Que se habían creado Para Con este Con este motivo ¿No? Y bueno Pues a partir del cambio En el 83 Empiezan a nacer Fundaciones En el 95 Ya hay 11 Fundaciones Bastante potentes En España Que deciden A instancias De plena inclusión Crear la asociación Y desde entonces Hemos crecido Hasta las 29 entidades Que somos actualmente 29 entidades Puede resultar A lo mejor Un número O sea No sé Qué conocimiento Tenéis De Entiendo que no Demasiado Despliegue De las fundaciones Tutelares En España Y puede parecer Un número bajo Pero Pero bueno Hay en muchos Territorios En muchas comunidades Autónomas En las que solo Existe una entidad Tutelar Para personas Con discapacidad Intelectual Con lo cual Bueno Estamos representadas En la asociación Tiene representación En prácticamente Todas las comunidades Autónomas De España Creo que falta Murcia Y Ceuta Que no tienen Fundación tutelar Asociada A la asociación Y Bueno Pues 29 Es un número Amplio Quitando Cataluña Donde hay un gran Desarrollo De fundaciones Tutelares Porque tienen En el código Civil Catalán Tienen Otro Sistema Para las fundaciones Que os lo explicaré Un poquito Más adelante Pero En el resto De comunidades Autónomas Hay pocas fundaciones Y las que están Hay muchas Que forman parte De la asociación Con lo cual Bueno Pues es una Representación Amplia Estas 29 Fundaciones Están apoyando Ahora mismo A cerca De 3.000 Personas Y Esas personas Apoyadas Son las que Ahora mismo Están bajo Una tutela O curatela Bajo un apoyo Encomendado Judicialmente ¿Vale? Además Hay una relación Con las familias Que luego Se explicará Blanca Que nosotros Llamamos Pretutela Y ahí hay 540 familias Es Bueno Pues una Previsión a futuro De cuando Cuando los padres Madres Hermanos No puedan Prestar el apoyo A la persona Con discapacidad Pues que lo puede Hacer la fundación Además Por daros Unos datos De 261 Miembros De patronato 265 Profesionales Y tenemos También una red Interesante De voluntarios Tutelares Que ahora mismo Está formada Por 715 Personas ¿Qué queremos ser? Ahora mismo Somos una asociación De fundaciones Pero nuestra visión Lo que se define Como visión Que es lo que queremos ser Es ser una entidad De referencia En el ámbito De prestación De apoyos A tome de decisiones A las personas Con discapacidad Intelectual O del desarrollo Para contribuir A mejorar Su calidad De vida Y yo creo Que quiero hacer Hincapié En este último Apartado Porque queremos Procurar A las personas Sus familias El movimiento Asociativo Y a la sociedad En general Los servicios Y recursos Que necesiten Creo que ahí Tenemos un papel Muy importante A raíz De la reforma Para acercar Toda esta transformación Todo este cambio De paradigma El cambio De enfoque El tema De los apoyos Centrados en la persona Respetando su voluntad De sus preferencias Pues en algunos ámbitos Todavía cuesta verlo Y creo que la asociación Tiene un papel Muy importante En trasladar Nuestra experiencia Nuestro conocimiento Y nuestros recursos Y poner a disposición De todos Bueno pues ese conocimiento Que tenemos Para que Para que el cambio Y la transición El cambio de enfoque Sea lo más Fácil posible ¿No? Por eso Por eso Llevamos 25 años Trabajando Y para ello Hemos creado Un modelo de tutela En el que Ya están O sea Todas las fundaciones Tutelares Trabajan bajo este modelo Que está basado En el apoyo En la toma de decisiones Y no en las sustituciones Es decir Ya estamos trabajando En el modelo Que quiere ahora Bueno pues Trasladar a nuestra legislación La reforma Además tenemos El modelo De voluntariado tutelar Que complementa Este modelo de tutela Y también apostamos Por la defensa Y derecho De las personas Con discapacidad Pues con distintas Iniciativas Esto es un vídeo Y os voy a poner Solo el primer minuto Porque creo Que en muy pocas palabras Dice bien Lo que somos Y lo único Voy a compartir sonido Lo voy a cortar En un minuto Es de una fundación Tutelar en concreto Pero sirve para todas Vale ¡Gracias! 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 Vale Lo paro aquí Como veis Creo que es muy gráfico Lo que se hace Es trabajar con las personas En un plan Tiene distintas definiciones Pero es un plan Individualizado de apoyos En el que las personas Transmiten a la fundación Pues sus deseos Sus preferencias Sus planes de vida Y la fundación Les ayuda A tomar esas decisiones Apoyándoles siempre Desde el respeto De sus voluntades Y bueno Pues haciendo accesible Toda la información económica De patrimonio Pues intentando Facilitar esa toma De decisiones Para las personas Lo que Las fundaciones Trabajan desde un modelo No me voy a meter En explicar mucho el modelo Pero simplemente Para que sepáis La persona está en el centro De la toma de decisiones Cuenta con el equipo Multidisciplinar De las fundaciones Tiene área social Área jurídica Área económica Y se Todo este modelo Está basado En tres pilares Teóricos Que son el modelo Social de la discapacidad Entendiendo como La discapacidad Como el desajuste Entre las demandas Del entorno Y las capacidades De la persona La ética Y el modelo De calidad de vida Y calidad en la gestión Todo este modelo Se basa En la planificación Centrada en la persona Son términos Un poco técnicos Pero espero Que estéis familiarizados Con ellos Y lo único O sea Lo que tiene de base También es el marco Jurídico actual ¿No? Entonces ¿Qué va a pasar Con las fundaciones Cuando Con esta reforma? Pues nuestro modelo Va a seguir funcionando Vamos a seguir Manteniendo a la persona En el centro De hecho En la reforma En la exposición De motivos Os lo contaría Torcuato Lo que habla Es de poner A la persona En el centro Y sobre ella Diseñar el sistema De apoyos ¿No? Lo que va a cambiar Para nosotros Es el marco jurídico Y por supuesto Nos adaptaremos a él Entre otras cosas Vamos a cambiar de nombre No nos vamos a llamar Fundaciones tutelares Nos llamaremos Fundaciones de apoyo A la toma de decisiones Fundaciones de apoyo personal Fundaciones Estamos todavía Buscando la definición Porque el concepto Es amplio Y es difícil Encontrar Una definición clave Pero Mantenemos el modelo Lo único que cambia Es el marco jurídico ¿Vale? Y las medidas de apoyo Como visteis Contorcuato Pues son medidas Más flexibles También más proporcionales Más buscando Ese traje a medida Que se llevaba buscando Desde hace años Para que los apoyos Sean lo que las personas Necesitan Y no sean Nunca No vayan por encima De lo que necesitan No sean proteccionistas Y impidan A lo mejor El desaludar a la persona Y que tampoco Se queden por debajo Y puedan Bueno Pues Darse situaciones De vulnerabilidad ¿No? Pues es lo que se busca Con estas medidas De apoyo Más flexibles Es buscar Una mejor solución Para el ejercicio De derechos De las personas Con discapacidad Y nosotros Lo vamos a implementar En nuestro modelo Entonces Sí que Hacemos una revisión Pero creemos Que el modelo Va a seguir estando Y última Diapositiva Y doy paso A mis compañeras Simplemente Os quería mostrar Este marco En Bueno En España Hay tres modelos De fundaciones tutelares Y creo que es interesante Que tengáis esta idea En la cabeza Porque Hay un modelo público Un modelo mixto Y un modelo privado El modelo público Es el que Está Bueno pues Como veis Cantabria Asturias Aragón Navarra Es un modelo En el que Sí que existen Fundaciones privadas Pero no tienen Un apoyo De la administración Pública Entonces son fundaciones Que a lo mejor Son más pequeñas Tienen un menor desarrollo Porque Aunque sí que Se han desarrollado Pues no tienen Ese apoyo De la administración Como pueda Haber en otros modelos El modelo mixto Que es el que más Territorios Tiene Es el modelo En el que Coexisten Las instituciones Públicas de tutela Con las Fundaciones privadas Sí que hay Un cierto apoyo De la administración Pública A estas fundaciones Privadas Incluso derivación De las tutelas A estas fundaciones Existen Convenios Entre ellas Y se hacen cargo De algunas De las personas Que puedan venir Derivadas Por la administración Pública Y luego El modelo Privado Es el que Obviamente Existe una Institación Pública Pero actúa Como una Comisión Que deriva Las tutelas A las distintas Fundaciones En este caso Funciona en Castilla La Mancha En Cataluña En Baleares En el País En el País Vasco Salvo En Vizcaya Este modelo Apuesta por el desarrollo De las fundaciones Privadas Y entonces Estas fundaciones Son más grandes También tienen Ese mayor apoyo De la administración Esto es Simplemente un marco General Y yo no me enrollo Más Le doy paso A mi compañera Hablando Bueno Buenas tardes Y gracias Por querer compartir Este espacio Con nosotras Al igual que Irene Si tenéis preguntas Pues nos las podéis lanzar Creo que al final Habíamos quedado en eso Y como decía Irene Que os ha contado Un poco más Cómo es la estructura De la asociación Y las entidades Que la conforman Así como el modelo Común de apoyos Que reivindicamos Y que ejercitan Estas entidades Yo os voy a hablar De dos servicios Que tienen las fundaciones Tutelares Y que están Muy Bueno Pues muy dirigidos A las familias A las hermanas Hermanos Padres Madres Etcétera Uno de esos Servicios Es el de información Y asesoramiento Que ya lo define Todo su nombre O sea Tampoco tiene Tiene mucho más Más intríngulis Que el título Que ya lo define Por sí mismo Las fundaciones Bueno Pues aparte de dar apoyo A las personas También informan Y orientan A las personas Que tienen un familiar Con discapacidad intelectual O del desarrollo Y que tienen dudas Sobre entidades O sobre Perdón Sobre el proceso De modificación De la capacidad jurídica Pero también Sobre otros temas Que pueden ir más Hacia una rendición De cuentas A saber cosas Sobre el patrimonio Protegido Si cuestiones Sobre testamento Si tengo que indicar Quien quiero que Apoye a mi hijo O hija con discapacidad O mi familiar Con discapacidad En el testamento Aparte de a familiares También existe Ese servicio Pues más Dirigido también A profesionales O a todas las personas Que puedan tener Alguna duda En este sentido La finalidad La finalidad del servicio Como pone ahí Al final Es ayudar a las familias A trazar O a prever Esa provisión De apoyos Que pueda Precisar su familiar Con la reforma Que está en ciernes Y que seguro Que llegará Más pronto que tarde Aquí tenemos Que cambiar un poco El discurso Porque ya no es Que apoyos Yo como familiar Quiero que reciba Mi hermano O hermana Con discapacidad Sino Que apoyos Quiere mi hermano Hermano y con discapacidad Recibir y de quién Si le puedes dar La siguiente Irene Por fin Es que ya dirige Ya me lleva los mandos De la presentación Bueno Aquí en esta diapositiva Tenéis un poco Pues un desglose Del tipo de información O asesoramiento Que pueden Ofrecer las entidades Aparte de Orientación Sobre los procesos De modificación De la capacidad Donde Desde las fundaciones Bueno Siempre se reivindica Que si se quiere O si se tiene Que es necesario Realizar este proceso Pues estima Que lo mejor O lo más oportuno Es hacerlo con abogado Y procurador Para identificar bien Cuáles son las necesidades De apoyo de la persona Etcétera Etcétera También hay Bueno Pues otras muchas áreas En las que las entidades O las fundaciones tutelares Pueden Pueden aportar Luz Información Y seguro Que eliminar Muchas de las dudas Que nos surgen A los familiares Que tenemos En este caso Yo tengo una hermana Con discapacidad A la hora de Hablar con ella Que es lo que va a pasar Que va a pasar Que vamos a hacer Entre otras De las cuestiones Que pueden orientar Estas entidades Es pues Asesoramiento A los tutores Y curadores Sobre sus obligaciones Que lo vamos a ver Un poquito más adelante Cuáles serían Estas obligaciones El seguimiento El seguimiento De los compromisos Que han adquirido Con las familias Con esos procesos O a través De ese servicio De pretutela El asesoramiento Jurídico También en temas Relacionados Con patrimonio Testamento Información Sobre trámites Y solicitudes Para acceder A ayudas Que si yo tengo Una hermana Con discapacidad Y tiene Quizá ayudas A las que pueda acceder Que van a mejorar Su vida Y que las tiene Por derecho Pues yo como fundación También puedo dar Información sobre eso Aquí iniciamos Con una frase Que a lo mejor Os puede llamar la atención Y es que El agobio por asumir El cargo No implique La ruptura De la relación Entre hermanos Y hermanas Esto que puede sonar Un poco brusco Y seguro que Muchas de vosotras Y muchos de vosotros Dicéis Pero ¿Cómo voy a romper Yo la relación Con mi hermano Pensando en ser Yo la persona Que la pueda apoyar? La realidad De las fundaciones Es que Bueno, esto puede pasar Por muchas cosas Una es que Los padres y madres Viendo que Entendiendo la tutela O la curatela Como una carga Que no quieren dejarla A ninguno de sus hijos Porque lo ven como algo negativo Directamente No cuenten Con los hermanos O hermanas Para poder ejercer Ese apoyo El día de mañana El día que ellos no puedan O el día que Bueno, pues que Que tenga que haber Ese relevo Y en muchas ocasiones O hay casos Hablándolo con las fundaciones Cuando me decía Irene Bueno, vamos a prepararnos Esta charla Para manos Hermanas Cuando hablábamos Con las fundaciones Nos contaban Que tienen casos De personas Que están apoyadas Por las entidades Que cuentan con hermanos Y ellas favorecen Que tengan esa relación Pero como se ha tomado Esa decisión Y son ellas las tutoras Pero los hermanos Quieren cambiar Ese vínculo Y que sean sus tutores Pues sus hermanos Etcétera Pues que trabajan Para que eso suceda Que muchas veces Por el miedo a Que esto sea muy complicado Genere una carga Exagerada Etcétera 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 Pues se tienen en cuenta Otras alternativas Antes que los hermanos Cuando lo normal sería Que ese apoyo Acabase recayendo En la red natural Y en la red familiar Porque al final Yo soy la persona Más cercana a mi hermana Soy igual Y una de las cosas Que sucede O que no sucede Y que debería suceder Es que los hermanos Y las hermanas Nos pudiésemos implicar más En ese apoyo Y para eso también Están las fundaciones Para orientar Y para asesorar En cómo puede llegar A ese relevo Porque las entidades No quieren que Que las personas Salgan de su red natural De apoyo Y acaben en las fundaciones Las fundaciones Al final somos El último recurso Cuando no hay otro Vale Entonces Una de las De las Cosas Que se reivindica Mucho desde las fundaciones Y desde el servicio De información Y asesoramiento Es que Cuando se tiene en mente La alternativa De la modificación De la capacidad Hay una patria O hay una patria Potestad prorrogada Y hay que ver Cuál es ese relevo Natural Pues que sean Los hermanos Y las hermanas Ese entorno familiar Más cercano Esos iguales Entre comillas De los que hablábamos Quienes empiecen A ponerse contacto Con los servicios En los que está Mi hermano Mi hermana Que diga Pues hoy Lo voy a acompañar Yo al centro De empleo Y voy a hablar Yo con la Profesional de turno Que ese relevo Sea más natural Que empiece antes Y no cuando haya Que tomar una decisión Un poco Bueno Pues de qué va a pasar A partir de ahora Para que tanto Los padres y madres Se sienten más tranquilos Y nosotras y nosotros También veamos Que el ser un tutor O un curador No significa Muchas de las cosas Que veamos aquí Que vamos a ver Estas son algunas De las preguntas Que surgen O que llegan A las fundaciones Tutelar 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 no es convivir Tutelar es acompañar En el proyecto de vida Es acompañar A mi hermano O hermana Para que tenga Un proyecto de vida Deseado Que además De que tenga Cubiertas sus necesidades También pueda tener Una planificación Como la puedo tener yo No es convivir Una de las cosas Que hay que tener en cuenta Que es uno de los primeros Epígrafes Es que será Mi hermana Y mi hermano Quien decida Porque yo puedo pensar Que mi hermana A lo mejor Quiere que yo sea La persona Que le apoye En ese proyecto de vida O que le dé los apoyos Que necesite Pero a lo mejor No es así A lo mejor Prefiere que sea otra persona Y con la reforma Del código civil Es algo que tenemos Que tener en cuenta Le puedes dar La siguiente porfíra Otra de las cosas Que Otra de las preguntas Que suelen llegar mucho A través de este servicio Es ¿Mi hermano O mi hermana Tiene que tener Una cuenta aparte O como somos hermanos Ya tenemos la misma cuenta No, si es una cuenta aparte ¿Soy responsable De lo que haga mi hermano? No Nuestra responsabilidad Y nuestra única responsabilidad Además de ser buenos hermanos Y hermanas Es ser buenos tutores O curadores Es decir Que Garantizar que La persona a la que estamos apoyando Tenga un buen proyecto de vida Más allá de la cobertura De sus necesidades Cuando las Bueno Asumir Entiendo que No sé No sé hasta qué punto Conocéis a las fundaciones No sé hasta qué punto Conocéis Cuáles son las responsabilidades O las obligaciones De un tutor Por un curador Pero seguro Yo antes de entrar En la asociación Trabajando Casi no conocía La tutela Y cuando entré Me costaba también Entender muchas cosas Y probablemente Tenía algunas Ideas erróneas Que luego al final Trabajando Informándome Pues evidentemente Cambiaron Muchas veces Cuando Pues yo Como hermana Puedo tener mi vida hecha Y puedo a lo mejor Tener una pareja Una familia Y me dicen Que voy a ser La tutora de mi hermana La curadora de mi hermana Ya no solo Pienso que esa carga Entre comillas Porque no es así Va a ser para mí Sino también Para toda mi familia Y a través de los servicios De información Y asesoramiento De las fundaciones Pues también nos ayudan A tener una visión Mucho más realista Y acotada De lo que realmente Supone ser un tutor O un curador Entre las obligaciones Que tendríamos Como tutores o curadores Pues tendríamos Que comunicar al juzgado O solicitar Una autorización En el caso de vender Un inmueble O comunicar Que se va a aceptar Una herencia Debemos no confundir Los patrimonios Es decir Nuestra obligación No es mantener A nuestras hermanas O nuestros hermanos Con discapacidad Sino es Ayudarles a gestionar Su patrimonio Que es diferente El nuestro Y hay una pregunta Que esta me surgía a mí Yo soy un culo inquieto Y yo me imagino Viajando por todo el mundo Pero también me imagino Muy cerca de mi hermana Y en el caso De que ella decidiera Que yo sea la persona Que le preste apoyos Y dijera Oye pues mira Me voy contigo Me lío la manta a la cabeza Y también quiero tener Esa experiencia Y la queremos compartir ¿Qué pasa en el caso De que yo me vaya A vivir fuera? Si los apoyos De mi hermana Están aquí Si el expediente Está en un juzgado De aquí Etcétera Etcétera Bueno pues como dice Jarabe de palo Depende Todo depende En el caso De que Nos fuéramos de España Las dos Podríamos seguir Manteniendo el expediente Aquí Aunque nuestra vivienda Habitual estuviese En otro país O podemos decidir Pasa algo diferente En el caso De que sea Una persona extranjera Extracomunitaria Es decir Que no sea La comunidad económica europea La que viene a España Porque normalmente Prevalece El país O Bueno Cómo se Establece O cómo se Tramita este tipo De situación En ese país De origen ¿Vale? Aunque normalmente Se suelen llevar Acuerdos Y acaba Bueno pues Trasladándose Todo ese expediente Al país En el que está Residiendo Dentro de las obligaciones Que decíamos Que tienen los tutores Tutoras Etcétera Es la de rendir cuentas Y en este sentido También identificar O que sepáis Que las fundaciones Nos pueden asesorar Incluso acompañar En ese trámite Tenemos que En esa rendición De cuentas Hay que tener en cuenta O se incluyen Varias cosas ¿Vale? Es un documento Que es relativamente sencillo Pero cuando nos dicen Tenemos que rendir cuentas Ante un juzgado Pues nos puede Probablemente abrumar O incluso sentar mal ¿No? Que estén diciendo Oye Pero como ¿Por qué tengo yo Que explicar a un juez Lo que estoy haciendo Para que mi hermano Viva bien Si soy su hermana? Bueno pues Hay que hacerlo Hay que garantizar Que todos los bienes Que tiene mi hermano O mi hermana Estén administrados Y en su beneficio Una de las cosas Que se hace Es de las fundaciones Y que se promueve Que se haga En todos los casos Es que sea la persona Tutelada o curatelada La que explique Y la que rinda cuentas También ¿No? La que vaya allí Y diga Bueno pues se ha hecho esto No se ha hecho esto Porque al final Es su vida Y nosotras Y nosotras Le apoyamos Pero no tenemos Por qué ser portavoces Si pueden ser Ellas mismas Quien lo hagan Por otro lado Hay que explicar Cuáles son los ingresos Y los derechos Entendiendo derechos El derecho a herencia Pensión de orfandad Etcétera Hay que exponer también Cuáles son los gastos Y obligaciones Las obligaciones Nos referimos A si mi hermano O hermana Tiene alguna deuda Hacer una relación De gastos Incluyendo O presentando Al juzgado Los documentos De mayor cuantía En función también De los ingresos De mi hermana Por ejemplo No entregaría Un ticket De la compra De unos calcetines Pero a lo mejor Sí Un recibo De una intervención En el dentista Porque la cuantía Es mayor También se acompañaría De un informe social Que harían En el caso De que la persona Estuviese en algún servicio Y también Un informe médico Porque tenemos Que presentar Ante el juzgado El estado Como se encuentra Nuestro hermano o hermana Ahora que leía A lo del servicio Se me había pasado Algo antes Una de las cosas Cuando decíamos Que tutelar No es convivir Sino es apoyar Una de las cosas O de las dudas Que suelen surgir Es Oye Es que mi hermana Vive con mis padres Y no es posible Que siga residiendo En el domicilio familiar Porque no podemos Proveer de los apoyos Para que tengas autonomía ¿Qué sucede? Pues una de las cosas Que aconsejan Las entidades O las fundaciones tutelares Es que esa persona Empiece a estar Involucrada En una red de servicios Al final Somos una red De apoyo familiar No somos una red De prestación de servicios ¿Vale? En el caso De que seamos tutores O tutoras De nuestras hermanas Y hermanos Siguiente Y ahora ya llegamos Casi al final Y yo me callo Y le voy a dar paso A Laura Pero antes Os vamos a hablar De la pretutela Que era ese servicio Que os comentaba antes Irene Y que probablemente Cambie de nombre Y yo lo he llamado Algo así como Planificación de futuro Al final La pretutela Es el compromiso De futuro Que tienen Las fundaciones tutelares Con las personas Con discapacidad intelectual Y sus familias ¿Vale? Es un compromiso De futuro Le damos compromiso De futuro Porque una Una pretutela No debe ser Que yo un día Vaya a una fundación Y diga Vale Pues vais a asumir Me encanta Como trabajáis Creo que Mi familiar Y estoy hablando Con un lenguaje Súper paternalista Pero Mi familiar Se va a quedar En súper buenas manos Entonces bueno Estupendo Ya está Yo desaparezco De la faz de la tierra Y un día La fundación 15 años después Dicen Ay no Es que hemos abierto Un testamento Y dicen que Juanito Va a estar tutelado Por la fundación Eso no es una pretutela Porque la pretutela Lo que pretende Es que Ese relevo Que va a haber Sea lo más natural posible Y lo menos traumático Y que tampoco Deja a la persona En una situación De vulnerabilidad ¿Vale? Si puedes pasar Irene Aquí hay Bueno Es un poco una descripción Con algunos de los ítems Que incluye ese servicio De pretutela O cuáles serían Esos pasos Pero lo que pretende Es que En Bueno Pues relaciones Entrevistas Etcétera La fundación Conozca a la persona Y la persona Conozca a la fundación También desde este servicio Se puede Ayudar a la familia A gestionar recursos Las prestaciones Que la persona A las que la persona Tiene derecho Y es muy importante Y es muy importante Que las propias familias Y las personas Con discapacidad Conozcan Cómo trabaja la fundación Porque como pone ahí Conocer Es sinónimo De tranquilidad Y confianza Y estoy segura Que cuando Como familiares Nos enfrentamos A una A una duda O a una A una cuestión Tan relevante Para la vida De nuestros familiares O nuestros hermanos Hermanas Hijos Hijas Pues seguro Que tenemos Mucha Muchas Muchas dudas Y incluso Hasta miedos También Bueno Pues una de las partes Importantes De esta planificación De futuro Y también en línea Con lo que comentaba Irene De cómo trabajan Las fundaciones Es que podamos Planificar conjuntamente Con la persona Que apoyamos Y su familia Cómo va a ser el futuro Cuáles van a ser Los pasos Que va a seguir A esa persona Si puedes pasar Por fi Irene Que creo que Ya es la última Por otro lado Bueno Pues eso Seguir informando Y asesorando A las familias Y estar al lado De ellas Pues para Bueno Pues para Todo lo que necesiten Y hay una parte Que es Un poco excepcional Y siempre que sea necesario Y si solicita Que es que algunas entidades También puedan acompañar A las personas Y a las familias Bueno Las personas con discapacidad Perdón Y a las familias Además de con esas reuniones Y demás A reunirse con Equipos profesionales De los recursos especializados En los que se encuentra Esta persona E incluso también Pero es como decía antes De manera excepcional A realizar algunos trámites O gestiones Para facilitar esto Vale Por otro lado Y es importante Antes avisaba De que estaba hablando De una manera Muy paternalista Pero es que hasta ahora Era más o menos así Y es que Con la reforma Del código civil Y antes de que llegue Esta reforma Creo que es Bueno Una forma de trabajar Que ya se está instaurando Bastante en las entidades De discapacidad Es que La persona debe ser La protagonista De todo este proceso Evidentemente Las familias Vamos a estar ahí Probablemente Seamos las que tengamos Más accesible De alguna manera Esa información Y probablemente Llamemos a la entidad Preguntando por ese servicio De pretutela Pero con esta reforma Y con este cambio De mentalidad Hacia las personas Con discapacidad Deben ser ellas Las que Protagonicen Todo este proceso Y a las que Lo inciten O lo inicien De alguna manera Otra de las cosas Que hay que tener en cuenta Es que a lo mejor Aunque nosotros Hayamos empezado Un proceso de pretutela Si la persona Con discapacidad Con todo esto De la reforma Decide Que no quiere que sea La fundación Su tutora O su tutor O incluso su hermana O hermano Pues es una Es una decisión Que se va a tener en cuenta ¿Vale? Por encima De las medidas judiciales Que se hayan establecido Y con esto Voy a pasar a Laura Y me voy callando Porque como decíamos Lo importante Son vuestras preguntas Bueno Buenas tardes Yo estoy muy agradecida De estar aquí hoy Y os voy a contar Muy brevemente Todo lo que Mis compañeras Os han explicado Cómo lo llevamos A la práctica Nosotros Llevamos 11 años Trabajando Con hermanos Y con hermanas De personas Con inteligencia Límite Entonces Todos estos conceptos Que os han explicado Blanca e Irene También Lo trabajamos Principalmente De manera grupal Nosotros tenemos Un grupo de hermanos Que nos unimos Una vez al mes Es verdad Que ahora Con el tema Del COVID Nos hemos unido Más veces Porque los propios Hermanos Y las hermanas Lo solicitan De necesito El grupo Consideramos A los hermanos Como los apoyos Más naturales Que pueda tener La persona Con discapacidad Entonces Dentro del grupo De hermanos Se trabaja Principalmente Ese papel Ese rol Esas responsabilidades Se construye El sistema De apoyos Entonces Se viene A hablar De cuál Es vuestro papel Y cuál No es vuestro papel Que eso también Es muy importante El saber identificar Qué cosas No os corresponde Porque el papel De un hermano No es el mismo Que el papel De un padre Y eso La diferencia Son las responsabilidades Que tenga cada uno Es verdad Que vosotros Y todos vosotros Y vosotras A nivel de cercanía Generacional Sois el El apoyo A futuro Más duradero Y más ajustado Que pueda tener La persona Con discapacidad Entonces Nosotros Antes Cuando se podía Nos íbamos A un bar Entonces nos íbamos Pues 10 12 Los que fueran ¿No? El grupo de hermanos Es voluntario Y nos íbamos Un día A una hora En la que no hubiera Responsabilidades No tuviéramos Preocupaciones Y hacíamos el grupo Ahí en un bar No es un grupo Arreglado Sino Vas Comentas Compartes Experiencias Miedo Siempre va a haber Alguien Que haya vivido Por la misma situación Y siempre va a haber Alguien Que se sienta Identificado Entonces al final En el grupo de hermanos Salen personas de referencia Y las personas de referencia Son las que coordinan Los sistemas de apoyo Son los Los que Responden Nosotros hablamos mucho Y trabajamos mucho En la fundación La pregunta De qué será De mi hijo O de mi hija Cuando yo ya no esté Cuando no puedo Ocuparme de él Entonces esa Carga Como decía Blanca Que no es una carga Siempre se ha dado Por hecho Que tiene que recaer Sobre los hermanos Pero no tiene Por qué ser así Los hermanos Coordinan el sistema De apoyos Los hermanos También deciden Qué cosas sí Qué cosas no Hay hermanos Que viven Fuera Que viven Fuera de Madrid En este caso Que es donde estamos Nosotros Y coordinan Su sistema de apoyos Y las cosas Que no quieren hacer Se trabaja Y se pone Una figura O se pone remedio Se pone el apoyo Entonces es verdad Que ahora Nos unimos online Como estamos haciendo ahora Pero también En un ambiente Más formal O sea Hay muchísima confianza En los hermanos Porque en el grupo De hermanos Si no se puede hablar Claro No se puede trabajar Entonces es un grupo En el que no se juzga nadie Hay gente que opina Y que tiene Una manera De expresar Lo que siente Y hay otros Que tienen otra Y no No se juzga nadie Sino que se comparte Y se construye El que será De mi hijo O de mi hija Cuando yo ya no esté Ese miedo al futuro Es donde Tenemos que centrar Todo Como todas las fuerzas ¿No? ¿Qué quiere mi hermano? O mi hermana O ¿Qué papel juego yo aquí? ¿Cómo resuelvo las dudas? ¿Cómo lo Lo comparto con mis padres? Porque hablar Con los padres De Oye A mí Esto no me corresponde O esto sí me corresponde O hablar con Con vuestros hermanos Y decir Pero ¿Tú verdaderamente Qué quieres? ¿Cómo quieres Que hagamos esto? ¿Cómo quieres Irte de casa? ¿O no te quieres ir? El hermano Apoya El hermano Acompaña El hermano No ejerce un papel O un rol De segundo padre Sino que es La persona más Cercana O que más Puede entender A su hermano Porque las vivencias Son completamente Distintas Entonces bueno No sé si Puedo seguir O Néstor ¿Cómo Vamos de tiempo? Laura Le estaba comentando Precisamente a Irene Por si te lo mandaba Por whatsapp Que bueno Un par Dos o tres minutos más Para más o menos Hay media Empezar con las preguntas Y las dudas Vale Continúa Nada Es básicamente cerrar Que la importancia De Que tengáis una red Entre vosotros Y entre vosotras De hermanos Y hermanas De personas Con discapacidad En la que no se os juzgue En la que no se os tenga Que asignar Un papel Simplemente por ser hermanos De una persona Con discapacidad Sino que También vosotros Podéis decidir Y podéis opinar Creo que eso es algo Muy rico Y muy Y muy a valorar Porque Los hermanos Sois muy importantes En la gestión De los apoyos Y Muchas veces Venís a la fundación Y decís Es que somos Los grandes olvidados ¿No? Somos hermanos Y se nos asigna Un papel Y tenemos que vivir Toda la vida con él Y nadie nos pregunta Si verdaderamente Yo quiero Ese papel O si mi hermano Quiere ese papel Entonces Tener un grupo En el que podáis Compartir Todo eso Y Y desahogaros Y aprender Es lo más enriquecedor Que pueda haber Y además Es muy necesario Y más ahora Con todo La de Miedos Enfermedades Preocupaciones Que hay Con todo el tema Del COVID Ahora mismo Nosotros percibimos Y con razón Que estéis muy asustados ¿No? Entonces Simplemente transmitir Que los hermanos No estáis solos Que tenéis una red De apoyo Institucional Muy grande Que no estáis olvidados Y Que forméis Piña entre vosotros Que eso es lo mejor Que podéis tener Y ya me callo Muy bien Bueno La piña Como se puede comprobar Existe En la red estatal Ya somos una auténtica piña Muchísimas gracias A las tres No os engañaba Como habéis podido comprobar Cuando os decía Que eran Unas magníficas ponentes Las que íbamos a tener Esta tarde Lo habéis hecho Fantásticamente Absolutamente bien Absolutamente didácticas Concisas Y ahora Vamos Entonces A la mayor rapidez posible Con Con las preguntas Ya veo que está levantando La gente la mano Pero mientras Seguís levantando La mano Las que queráis Voy con un par de preguntas Del chat Socorro Preguntaba ¿Es posible dejar establecido En el testamento Del tutor Hermano Que sea tutelada Por la fundación Tutelar Y no por otro hermano Que no ha querido Saber nada Antes de que falleciera El tutor Vale Néstor Te contesto Yo si te parece Es posible Establecerlo Estaba comprobando Mientras Terminaron Mis compañeras Como había quedado Redactado En la nueva Legislación Porque ya Bueno pues yo creo Que merece la pena Ya tener un enfoque Bajo la nueva Legislación Lo voy a compartir Simplemente Para que veáis Conmigo Cómo queda Este punto ¿Vale? Bueno Dice que nombrará Curador A quien haya sido Propuesto Para su nombramiento Por la persona Que percise el apoyo Es decir Siempre la persona Va a tener Prioridad A la hora De elegir su apoyo ¿Vale? Y esto es algo Que ha cambiado En la reforma Y que tenemos Que tener muy en cuenta O sea Se va a preguntar A la persona Con discapacidad Quien quiere Que sea su apoyo Pero bueno Si no hubiera Si no hubiera Posibilidad De que esta persona No hubiera Sido propuesto Nadie Si que hay un orden ¿Vale? La fundación Tutelar Sería La última ¿Veis? En el punto 7 Pone a una persona Jurídica En la que concurran Las condiciones Indicadas En el párrafo Bueno La fundación Tutelar Sería Iría por debajo Del hermano Pero Es verdad Que Que Se puede Bueno Pues Se puede Trabajar Con la fundación Este Este tipo De pretutela Hacer un Como esa 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 vinculación Natural ¿No? Y que luego La persona Reconozca a la fundación Como la Como quien quiere Que le dé el apoyo No No tendría lógica Que un hermano Que no se ha hecho Nunca cargo De 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 su hermano De su hermana Con discapacidad Con discapacidad Pues luego Quisiera Ejercer la tutela ¿No? O sea El Pues también Va a tener en cuenta Las circunstancias Personales Y de Convivencia O sea Si veis el orden Influye mucho Pues Si tienes varios hijos Si tienes Varios hermanos Tal Siempre va A prevalecer El hermano Con quien convivas Y si no Pues Con el que se demuestre Que hay una relación ¿Vale? Entonces Se puede dejar Establecido Eh Sí Se puede dejar Establecido Pero En el caso De la reforma O sea Para cuando Este la reforma Lo que va a prevalecer Siempre es la opinión De la persona Con discapacidad Y luego Pues sí que se seguirá Pues esa lista Con Que Tiene una designación Y que Y que Bueno Pues se podría seguir Pero yo creo que En este Eh Irene Nada Se ha quedado Se ha quedado Se ha quedado Colgada Ah Irene es que no Se te había dejado De oír un momento Ah vaya Pero bueno Yo creo que la pregunta Está lo Lo suficientemente Respondida Por lo tanto Voy con otra Del chat Y luego Voy dando paso A las manos levantadas Marimar preguntaba El servicio de pretutela Del que habéis hablado Se da a los familiares De forma gratuita Tiene que Tienen que ser asociados Tienen algún coste económico Vale Voy a tomar yo la palabra Pero El servicio de pretutela Es totalmente gratuito El cargo Que ejercen Las fundaciones Tutelares Ahora de tutela Y curatela Son cargos gratuitos Es decir Que no hace falta O sea Tú puedes Entablar Esa relación Con la fundación Y no No te van a cobrar Nada También quiero dejar Claro que las fundaciones Tutelares Que forman parte De la asociación Solo prestan Apoyo A la toma de decisiones Es decir Solo ejercen Este tipo de servicios De tutela Curatela Información y asesoramiento Y pretutela No tienen otro tipo De servicios Y por tanto No son asociaciones Que digas Yo formo parte De esta asociación Y entonces Tengo acceso A la pretutela Porque Porque soy asociado O tal No No hay una vinculación De socios Suelen ser fundaciones Hay muy pocas Asociaciones tutelares En España De hecho Miembros de la asociación No hay ninguna Son todas fundaciones Y no prestan Otros servicios Y por tanto No cobran Por esos servicios Hay otro tipo De remuneraciones Que podríamos ver ya Pero no O sea que es Totalmente gratuito Perfecto Gracias Irene Pues ahora voy con Mari Carmen Estevez Que tiene la mano levantada Si te conectas El micrófono Puedes preguntar Porque también tienes Una pregunta por el chat Entonces no sé Vale Entiendo que voy a hacer La pregunta Entonces doy paso A Vega Leganes Vega Adelante Luego haré la pregunta De Mari Carmen Estos son los problemas Del directo Bueno Vega Mientras arreglas Mientras arreglas Problemas Hola Buenas tardes Si es que no me daba No me decía Que me tenías que dar Tu permiso Buenas tardes Mira Yo quería preguntar Que en qué consiste El apoyo Que presta Las administraciones A la administración Pública A las fundaciones Tutelares Si es un apoyo Económico De personal En fin Tenía dos preguntas Vale Esta por un lado Vale Te contesto Si quieres Cuando he expuesto El tipo de modelo De relación Público Privada En este caso Dependiendo del territorio En el que esté La fundación Si tiene Una aportación Económica Por ejemplo En donde está El modelo Privado Las fundaciones Reciben Una remuneración Por cada uno De los cargos Que tienen Es decir Por cada persona Que apoya Pues en función De unos baremos Y además Cada comunidad Autónoma Tiene una legislación O sea que esto Es bastante complejo Vale Vale Una aportación Económica Y en el modelo Mixto También Existen Convenios De una relación En la que Existe Una financiación También Te digo Por estudios Que hemos hecho Que es una Infra financiación Es decir Está por debajo De las necesidades Que las fundaciones Tutelares tienen Según el modelo Que nosotros Defendemos Que tiene unos ratios De profesionales Y tal O sea que El apoyo De administración Pública No es Ahora mismo Suficiente Para mantener Las fundaciones Y en los territorios Donde yo decía Que es un modelo Público No hay Ese apoyo ¿Vale? Claro Esto es lo que Me ha llamado La atención ¿Por qué En las fundaciones Tutelares Que son públicas No reciben Apoyo Yo de la administración Pública? No Yo me refiero Siempre a fundaciones Privadas Cuando hay una fundación Pública Obviamente está Financiada Y los profesionales Son Vale Entonces no lo había Entendido yo bien Vale Vale Disculpa Vale Para las fundaciones Privadas Que son las que nacen Un poco en la iniciativa De plena inclusión De familiares De asociaciones Y que Y que son las que Ahora mismo Yo exponía Así Perdona Vale Y mira La última pregunta Que tenía Era Bajo mi desconocimiento Yo creo que a lo mejor No es el mejor momento Para plantearlo Pero a lo mejor Podría dar pie A otras charlas diversas Sería ¿Cuál es la relación O Similitudes Y diferencias Entre fundaciones Tutelares Y asociaciones Vale Entonces Entiendo Que a lo mejor No sé si sería Perdóname Vega Bueno Que te respondan Por supuesto Pero sí Bueno Como dices Es que eso puede ser Puede dar para la ruta Claro Entonces Si queréis Lo dejamos ahí Lo dejamos ahí Y ya te da ahí Otro tema Para otra charla No Bueno De todas maneras Si queréis responder Pero de manera breve Pues responder Porque eso puede dar Para largo y tendido Entonces Como hay muchas preguntas Vale No Super breve Nosotros defendemos Que las fundaciones De apoyo A la A la toma de decisiones Que es como nos llamaremos De aquí en el futuro Tienen que ser O sea Preferiblemente fundaciones Y no asociaciones ¿Vale? Porque al final La toma de decisiones En las asociaciones Pues es una Una toma de decisiones O sea Se hace en asamblea Votan todos los socios Y creemos que Las Los fines Que tiene Una Una entidad jurídica Que presta apoyo En la toma de decisiones Necesita una toma de decisiones Distinta Bueno Pues en este caso La forma jurídica De fundación Daría una mejor respuesta ¿Vale? Pero efectivamente Esto se puede desarrollar Muchísimo Lo dejamos apuntado Para Para el próximo espacio De Juntos Hablamos O una charla Bueno Ya veremos Ya veremos Bueno Voy con una pregunta Que había lanzado Mari Carmen hace tiempo Mari Carmen Esteve ¿En qué momento Puede iniciarse La pretutela O planificación A futuro? Mi hijo No tiene hermanos Y ahora tenemos La patria potestad Prorrogada Tiene 19 años ¿Vale? Hola Pues la ¿Me escucháis? Sí, sí, Blanca La pretutela Se puede iniciar En cualquier momento De hecho Lo que Lo que os decíamos antes No es que corra prisa Ni mucho menos Pero cuanto Mayor sea el vínculo Entre la entidad La familia Y la persona Pues el relevo Va a ser mucho más sencillo No es lo mismo Que yo de repente No conozca a la entidad Y me digan Bueno Tus padres ya no están Y además Ahora te va a tutelar La fundación Pa, pa, pa Y no sé ni lo que es la tutela No conozco a la fundación No conozco a los profesionales Entonces es verdad Que esa relación Cuanto antes se inicie mejor Perfecto, Blanca Otra pregunta más del chat De Angeline Sfraile Cuando la persona Con discapacidad fallece Pero pertenece A una fundación Y no tiene herederos ¿A dónde va su dinero? Este tema Pues la verdad Es que yo no sé contestarte A ciencia cierta O sea que no me voy a meter Porque no quiero Pero Pero quiero dejar claro Que el patributio de la persona Es de la persona Y que nunca va a ser De la fundación A no ser que La propia persona En testamento Haya establecido Que en el caso Bueno pues que Tras su fallecimiento Los bienes Quedaran en la fundación De hecho Hasta ahora Los padres Podían establecer En testamento Que sus bienes Fueran a su hijo Y que cuando Su hijo falleciera Esos bienes Quedaran en la fundación ¿Vale? Pero con la reforma Esto se ha eliminado También Es decir Tiene que ser La propia persona Quien decida A quien deja Sus bienes Entonces Desde las fundaciones Tutelares También pues Hay una responsabilidad Ahí De promover Que las personas Hagan testamento Que hagan Pues que tengan Sus seguros de vida Que tengan Bueno pues todo Esa preparación Para el día Que fallezca Pues que se haga Lo que él O ella desean ¿Vale? Entonces Dejar claro Que las fundaciones No se quedan Con el patrimonio Que yo entiendo Que es una duda Y que es una cuestión Que está en el aire Siempre Y que hay que aclarar Muy bien Vale Pues María Martín Adelante con tu pregunta Actívate el micro Ya está Hola Buenas tardes Yo quería preguntar En el caso De que ya la persona Pase a ser Tutelada Por una fundación A nivel práctico Existe una persona De referencia O cada asunto De esa persona Lo llevan Trabajadores diferentes ¿Cómo funciona En sí La fundación tutelar Hacia la persona Tutelada? Me abrí yo Aunque aquí tenemos También a Laura Que seguro Que nos puede explicar Una de las cosas Que hay diferencia De que una tutela Recaiga en una persona Física Una persona jurídica Es que la tutela Recae en la fundación No en Irene Yepes Directora de Pero es verdad Que cada persona Como es lógico Y es natural Cuenta con un equipo De profesionales En las fundaciones Hay varios tipos De profesionales Está el referente Tutelar Los auxiliares De tutela También están Los referentes económicos Que es ese equipo Multidisciplinar Del que hablaba Irene Pero normalmente La persona suele tener Pues a esa persona De referencia Que es con la que Pues más trabaja Al final Laura también está por aquí Seguro que nos puede Contar un poquito más Si, cada persona Cuya tutela O curatela Recae sobre la entidad Tiene un profesional Que coordina Toda esa intervención Y que tiene A su equipo A su disposición Para todo Lo que sea necesario O sea Tenemos que tener Un área económica Financiera Que apoyen Todo el tema De rendimiento De cuentas De presupuestos Tenemos que tener Auxiliares También Que ejecuten Todo lo que necesite La persona Para ir Sea al banco O a casa O a planificar Sus gastos Su red de amigos Sus recursos sanitarios También Que tengamos controlados Todos los apoyos médicos O sea Siempre va a haber Una persona Con la que se establezca La relación de confianza Que eso es fundamental Para poder Intervenir Para poder apoyar Sin confianza No se hace nada De verdad Si se trabaja mucho Otro día Podíais poner Casos prácticos Dentro de Una fundación Tutelar Pues Llego yo Y que Que yo vivo O estoy en Un piso Tutelado Cómo Cómo es El día a día De De las fundaciones Gracias Nos lo apuntamos También María Nos estáis poniendo Demasiados deberes No damos abasto Que lo sepáis Voy con otra Pregunta ahora De Aroa Hola Hola Aroa Yo quería dar las gracias Porque no solo ha sido Muy interesante Sino muy claro Y yo tenía Dos preguntas En primer lugar Quería saber No sé si lo he entendido Bien Aunque nuestros hermanos No estén dentro De la fundación Tutelar Esta fundación Sí que ofrece Como un servicio De asesoramiento Y la otra pregunta Es En el caso de Habéis dicho Que el plan de vida Se centra En la persona En este caso En nuestro hermano Si este hermano Es un gran dependiente Y ya no tiene entorno En base a qué Se van tomando Esas decisiones Muchas gracias Vale Te voy a responder En cuanto Es que Yo creo que hay Cierta confusión Como venimos Del movimiento asociativo Y siempre pensamos En pertenecer En una asociación Pues bueno Hay que sacar un poco La fundación Tutelar De esa concepción O sea La gente Pertenece a las asociaciones Pero luego La fundación Tutelar Está como un poco No voy a decir Al margen Porque tiene relación Con todas las asociaciones De hecho Es súper necesaria Esa relación Pero es Algo independiente Vale Entonces No genera O sea Todos los servicios Que ofrece Son gratuitos Y no hay una cuota Asociado Nunca debería haberla Vale Yo te estoy hablando De las asociaciones Que forman parte De las fundaciones Que forman parte De la asociación Pueden existir Otras asociaciones Que presten La tutela Y que si te cobren Cuotas Pero eso No estaría bajo Nuestro modelo Y nosotros Luchamos mucho Porque exista Esa independencia Porque creemos Que es la forma De evitar Conflictos De intereses Es decir Si tú estás Cobrando a una persona Y le estás Prestando a lo mejor Un servicio De vivienda Consideramos Que no puedes Además Prestarle ese apoyo De curador O ese apoyo En la toma De decisiones Porque Porque seguramente Lo hagas bien Y lo hagas Con la mejor De las intenciones Pero se pueden Dar casos De que esa vivienda No sea la apropiada Para esa persona ¿Vale? Eso sería Un conflicto De intereses Porque tú le estás Dando la vivienda Pero además Le estás dando El apoyo Para la toma De decisiones Y podría chocar Entonces nosotros Defendemos siempre Ese modelo independiente Somos independientes De las asociaciones Y de la prestación De servicios Y por eso Los servicios Que se ofrecen Desde las fundaciones Son gratuitos ¿Vale? En este caso Están financiados Normalmente Por la administración Pública Se financia El servicio De información Y si no Se hace gratis De la forma Que se pueda O sea que De ahí no hay Ningún tipo De coste ¿Vale? Y luego Respecto a las Grandes necesidades De apoyo ¿No? Que es un poco Por donde iba Tu pregunta Yo no sé Si has leído El artículo 12 La observación General Bueno Todo este tema De la convención Que desarrolla Mucho Lo que es el apoyo En la toma De decisiones Dice Y también La reforma Que en el caso De personas Que a lo mejor No puedan Manifestar Sus voluntades Y preferencias Pues Se 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 contará Con la red De apoyos Para establecer O sea Hay que conseguir Ser como Intérpretes Vitales ¿Vale? Saber lo que la persona Querría Y ponerse En su lugar No decir Esto es Uno de los cambios Importantes Respecto a la reforma Ya no va a valer Ya no va a valer El interés Superior De la persona O sea Lo que tú pienses Que es mejor Para la persona Sino que tienes Que ponerte En su lugar O hacer una interpretación O intentar buscar En su entorno Todas las respuestas Posibles Para que el apoyo Sea En base A lo que la persona Necesita Quiere O hubiera querido En caso De poder elegir ¿Vale? Es algo complejo Y yo sé que es Donde más miedo Despierta esta reforma Porque Nos ponemos En el papel De Hoy Si no puede decir Lo que quiere ¿Qué va a pasar? ¿No? Pues ahí tenemos Una responsabilidad De hacer ese trabajo Y de Y de Buscar Todo Por todos los medios Transmitir su voluntad Y Y el entorno Por supuesto Tiene un papel Súper importante Los hermanos La familia La gente Que lo conozca La gente De sus asociaciones Los profesionales De referencia La gente Que te pueda dar Esa información De hecho Irene Y por aportar Por eso También es tan relevante El servicio De pretutela Y que el conocimiento De la persona De su red De lo que hace Lo que no hace Lo que le gusta Venga antes Si no venga De repente Impuesto Porque Hemos tenido Que asumir Un cargo Y no sabemos Ni quién es Muy bien Mar adelante Y luego voy Con las preguntas Del chat Que hay bastantes Hola Bueno Gracias Por las charlas Que han sido Muy interesantes Mi pregunta Va un poco En la línea De lo que Estabais comentando Últimamente De los límites Entre las asociaciones Y las fundaciones Tudelares En cuanto A qué se define Como apoyo O que se define Como servicio Y voy a Voy a Dar un Voy a hacer Una pregunta concreta Por ejemplo Ahora En el caso De las personas Que ya tienen Un tutor legal Que no es una fundación Le hace hermano Le hace otro familiar Y con el cambio Legislativo Tiene que Adaptarse Pues a Un cambio A una curatela Etcétera Por ejemplo Este apoyo En este trámite Se podría Tener en una fundación Tutelar Aunque no sea La que tutele O la que curatele A la persona En cuestión No sé si me explico No he acabado De entender Bien la pregunta O sea Tú preguntas Si la fundación Te puede apoyar En el trámite De la revisión De la sentencia Es que no Perdona Que no he acabado De entender Sí, sí, sí Quizás sí Eso es la pregunta Concreta O sea Si Creo que la pregunta De antes Aroa Creo que era O sea Si la fundación Ese tipo de apoyo Solo lo da A las personas Que va a tutelar O curatelar Como se quiera decir O a las personas Que también tutelan Y curatelan Independientemente De la fundación Y en el caso Concreto De cuando Tengamos que adaptar Las tutelas Actuales A la legislación Nueva Si ese apoyo Lo podemos Obtener De las fundaciones Tutelares Sí, sí Efectivamente Vale Ahora sí Sí, las fundaciones Dan el servicio Este servicio De información De orientación Que como explicaba Blanca A veces va un poco Más allá Incluso Ayudan a hacer La rendición de cuentas Te aportan Los modelos Te explican Todo este servicio Está destinado Primero A personas Luego a familias Que todavía Están pensando O viendo Cómo va a ser El futuro De la persona Con discapacidad Y luego a tutores Actuales Es decir Que sí Sí que existe Ese apoyo Y sí que va a existir Esa orientación Somos conscientes De hecho Hemos hecho Una última Luego queríamos Recoger También vuestras demandas ¿No? Somos conscientes De que Con la reforma Las fundaciones Van a tener que Intensificar Estos servicios Porque va a haber Muchas dudas Y los trámites A lo mejor Bueno pues De alguna forma Asustan Y también Creemos Que hay que hacerlos bien ¿No? Tenemos un asesor Político en la red Que siempre dice Que para obtener Una buena sentencia Lo importante Es hacer una buena demanda Y creemos Que en la revisión Que se va a hacer Con la reforma Es súper importante Que a la hora De comunicar al juzgado Oye Yo soy el tutor De esta persona Pero es que esta persona Necesita Simplemente apoyos Aquí 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 Es súper importante Hacerlo bien Para que el juez Pueda tomar La decisión Más precisa ¿No? Y diseñar Ese traje a medida Entonces Por supuesto Ese servicio Se tiene que dar Desde las fundaciones Y me consta Que desde plena inclusión También Desde las federaciones Se va a trabajar Mucho en ello Pero Por supuesto Ahí tenemos que estar A vuestra disposición Claro Venga Vamos a ver Si podemos Darle Respuesta A las preguntas Del chat Francisco Díaz Dice Se ha hablado De fundaciones privadas Y otras públicas El carácter de pública Lo da Y que el fundador Sea una entidad pública O el que la financiación De la fundación Sea en parte Con subvenciones De entidades públicas El carácter es Que la fundación Sea pública O sea Que sea un ente público Que no es vinculado A la financiación Bien más ágil Para las respuestas Perfecto María De fundación Autismo ¿Qué opináis Sobre la tutela Compartida entre un hermano Y una fundación Tutelar? Bueno La tutela Normalmente Perdón No sé si vas a contestar Laura Que normalmente Se hace por una Por solo una persona ¿No? O física O jurídica En este caso Pero Laura Contesta Que seguro Que tiene No iba Iba a ser muy breve Y es un poco Lo que Lo que quiera la persona Vale Breve Conciso El balón al pie Laura Perfectamente Deli Cuadrado Nos pregunta En el caso De que la persona Con discapacidad No tenga capacidad Para hacer ningún tipo De elección ¿Se respetará La voluntad De las familias? Bueno Eso ya casi Se ha respondido antes Pero bueno Ahí la dejo otra vez Si vuelve a ser lo mismo Siempre Va la persona Primero Pero si esta No puede transmitir Sus preferencias O la fundación No es capaz Por supuesto El entorno Es el que tiene que marcar Pues un poco Todas estas preferencias Esta pregunta Bueno Entiendo que va dirigida A vosotras Por lo tanto Eva Guzmán Pregunta que si Para hacer consultas Más personales Hay alguna dirección Concreta No sé Si queréis Poner por el chat La dirección De correo electrónico De la fundación O de la AFT Bueno Eso ya vosotras mismas Os la comparto ahora Y nosotras Lo que solemos hacer Es en función De la comunidad O el territorio En el que se encuentra La persona que hace la consulta Derivamos a las fundaciones De la red Os pongo por el chat El correo Y también nuestra web Que podéis visitar Y ahí hay un montón De documentos de referencia Y cosignas Que os pueden ayudar Vale Esta pregunta Creo que era Bueno Más que una pregunta Era un tirón de orejas Hacia a mí Lo dice Mari Carmen Estevez De la Amplitión Tiene que abrirme el micrófono Es verdad Mari Carmen Tienes toda la razón Creo que lancé tu pregunta No sé si tienes alguna otra Si tienes alguna otra Te abrimos el micrófono Y Y adelante Mari Carmen Mariana ¿Tienes alguna pregunta? Mientras Mari Carmen Se conecta otra vez Pues el micrófono De Mariana Por favor A ver Tiene que abrirlo ella Puede abrirlo Pero tiene que abrir ella Tienes que abrir el micrófono Mariana Ahora Ya os vemos Hola Espera Mari Carmen Espera un momento No cierres el micro Que iba a preguntar Mariana Ahora te doy paso Tengo un 69% De mi misvalía Estoy en un centro Ocupacional Pero esto no tiene Nada que ver Hace una serie de años Intentamos ir a hacer testamento Mi tutora Y yo El señor O la señora De la notaría Me dijo Que no podía hacer testamento Y yo quiero saber A ver por qué Si es que alguien lo sabe Pues no sé por qué No sé por qué La verdad No sé tampoco hace cuántos años fue Pero lo que está claro Hace unos tres o cuatro años Pues tú tienes derecho a testar Obviamente Como todos los ciudadanos Y más además Si estás diciendo Que fuiste a la notaría Con la persona Que te da el apoyo Con lo cual Yo creo que es una mala praxis Del notario Aunque desconozco el caso Y lo que Si quieres Te podemos dar también Información Hay una fundación De notarios Que está también Muy especializada En todo este tema Y a lo mejor Ellos te pueden ayudar Si quieres Te podemos poner En contacto con ellos Yo soy su madre Yo te voy a hacer otra pregunta ¿Puedo? Sí, sí Por supuesto Adelante También No podía tener dinero En el banco No Exactamente Cuando me llegaba la paga Yo no podía dejar dinero En el banco Y ahora últimamente Desde la seguridad social Desde la seguridad social Desde que me paga la seguridad social Dejo dinero Y no hay problema ¿Cómo es posible? Sí Que una Perdón ¿Cómo es posible? Déjame que termine ¿Cómo es posible? Que El IVAS Que era La La fundación O algo de Minus Barrios De Baleares No deja ese Dejar dinero En el banco Y la seguridad social Lo permita Eso sí Es verdad Yo sí Lo sé Es igual Que el tema De los notarios Es verdad Que las fundaciones Tutelares Y yo supongo Que vosotros Si tuteláis A alguien Habréis tenido Estos problemas Muchas veces Las entidades bancarias No reconocen La figura Entonces no sé Si fue un problema Con el banco O si fue un problema Con En la seguridad social Nos mandaban una carta Dijendo que le iban a quitar la paga Si no se acababa el dinero Que tenía en el banco Yo esto Si queréis Lo podemos ver De una forma más privada Y vemos si os podemos ayudar Con algo Porque no No cuesta el dinero Que ella cobraba Yo quería guardarlo Mariana Mariana y su señora madre Permitidme Perdonarme De verdad Que os interrumpa Pero claro Hay mucha gente Que quiere preguntar Y eso ya es Un caso Como muy En particular Que luego Os podemos facilitar Y de hecho Irene Os ha dicho Que os puede facilitar En la del colegio de notarios Lo siento Pero es por dar Dar espacio A mucha gente Que quiere preguntar ¿Vale? Perdonarme Maricarmen Adelante Hola A ver Bueno Como preguntaba antes Mi mujer Pues nuestro hijo Tiene 19 años Entonces Ha preguntado el tema Y no sabéis Cuando está muy bien De que cuando empezar Con el tema De la pretutela Perfecto Pero hay otro concepto Que a mí Bueno Realmente la primera vez Que lo oigo Es decir Apoyo de servicios Que eso nosotros No se encarga Y se encarga Solamente a la gestión Del patrimonio Lo habéis dejado Bastante clarito El tema de apoyo De servicios A instituciones Aunque no seáis vosotros Que se dedican A llevarlo Es decir O se dedican A gestionar Los servicios Que necesitaría Por ejemplo A mi hijo Dentro de su casa Para vivir Puede por ejemplo Hola Mari Carmen ¿Cómo es tu nombre? Ignacio Ignacio Perdona Porque a lo mejor No fue muy clara Las fundaciones tutelares Que forman parte De la red No son servicios Es decir No son un centro ocupacional No son un piso tutelado Sino que se encargan De prestar apoyo A la toma de decisiones Y ayudar a coordinar Toda esa red de apoyos Es decir Si mi familiar Con discapacidad O yo Necesitase un lugar Donde vivir Y quiero vivir De manera independiente Con apoyos Pues la fundación Trabaja O coordina Todos esos apoyos Y servicios Para que eso resulte posible No se ha explicado O sea Que lo hacéis global Esos servicios Estarían Claro Como vosotros tenéis La gestión del patrimonio Estarían bajo Vuestra tutela O bajo Vuestra coordinación Coordinaríamos Coordinaríamos La red de apoyos Y servicios Que la persona necesita Para su proyecto de vida Perfecto Entendiendo que se hace Que se adaptan A lo que la persona quiere Y a las necesidades Que tiene Perfecto Pues ha quedado claro Gracias Gracias Simplemente por Un inciso Néstor Que al final Las fundaciones Hacen un poco Vuestra labor ¿No? O sea Vosotros al final Estáis Coordinando Y contratando Los servicios Que vuestro hijo Necesita A distintas entidades Asociaciones Pues imaginaros Un poco Que es la continuidad De esa labor De padres ¿Vale? Vale Muchas gracias Muchas gracias Muy bien A ver Sigo con el chat A ver Estamos por aquí En el caso Que la persona Ah no No Sí Perdona No 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 Esa ya la había Hecho Perdonarme Perdonarme La culpa Estamos en fase Estamos en fase Dice Francisco Díaz Estamos en fase De constituir Una fundación Tutelar Y estamos Preocupados Con la financiación De la misma ¿Me podéis informar Aproximadamente Cómo es el reparto De la financiación De las fundaciones? O sea Con carácter de media ¿Cuánto en tanto Por ciento Es de aportación De los tutelados? ¿Cuánto tanto Por ciento De subvenciones? ¿Y cuánto tanto Por ciento De aportación De las fundadoras? Yo os digo Antes de Que contestéis Si es que os haya Intentar ser concisos Por favor En las preguntas Porque si no Nos podemos tirar aquí Hasta las 10 de la noche Y yo tengo hambre ya Y creo Néstor Que unida a esa pregunta Venía otra De cuál es el equipo Profesional que se necesitaba Que me saltó por ahí En el chat Perfecto Vale pues Si queréis contesto El tema de la financiación Como os digo Depende de cada territorio ¿Vale? Pero No hay contribución De los tutelados En la financiación En el patrimonio De la fundación Bueno Para constituir Una fundación Hay que Hay que poner Un patrimonio Que creo que son 30.000 euros Si no me equivoco De inicio ¿Vale? Que lo tendrían que poner Las personas fundadoras Y luego las subvenciones Que podáis conseguir Aquí os digo Os lo he advertido Que por desgracia La financiación De las fundaciones tutelares Ahora Está Es bastante baja Salvo en donde Está el modelo Privado ¿Vale? Entonces Yo creo que El tema de la creación De fundaciones tutelares Es un tema Que nos está llegando Mucho a la asociación Y pongo a vuestra disposición Mi email Para que me hagáis Las consultas Relacionadas con este tema Y os podamos asesorar Para que os contemos Un poco Lo que nosotras consideramos Y os demos también Información Sobre Sobre a lo mejor Vuestros territorios En concreto Porque es muy difícil Hablar Sobre ello Pero Dejar claro Que la financiación Nunca va a venir De las aportaciones De las personas tuteladas ¿Vale? Vale A Nuria le contesto yo Porque pregunta Sobre la charla Del jueves pasado Que dónde está colgada Y que está ya En la comunidad de Facebook Y también está En el YouTube En el canal de YouTube De plena De plena inclusión Y ahí la puede ver Eva Guzmán Si el juez María García Si el juez Remite A una persona Con discapacidad A una fundación Para que se le presten Los apoyos Y estos No se les pueden facilitar Desde la fundación ¿Puede esta rechazarla Por no tener Los medios necesarios? Sí No es el caso ideal Por supuesto Pero sí Que hay casos En los que En los que la fundación Por no tener medios Tiene que rechazar La tutela De algunas personas O sea Sí podría darse ese caso Vale Esta yo creo que ya Habéis colgado el enlace Entiendo por ahí Porque dice Inma Ledesma ¿Dónde podemos consultar Las fundaciones A las que nos podemos dirigir? En la página web De la asociación Que os la he puesto Por el chat Hay un apartado De fundaciones tutelares Y unas casillas Por comunidad autónoma En cada una de esas casillas Están todas las entidades Que pertenecen a esa comunidad Y el territorio de actuación Vale Gracias Blanca Fundación tutelar AFA Algo Diz pregunta ¿Las personas que quieren iniciar El proceso de incapacidad Y tutela En estos momentos ¿Tienen que esperar A que la reforma Este hecha? No No tienen que esperar Podrían iniciarlo ahora De hecho en la reforma Se prevé Qué pasará Con esos procedimientos Que estén iniciados En el momento En el que se apruebe Vale O sea que sí Podrían Iniciarlo María García También Las personas Con discapacidad intelectual Incapacitadas legalmente ¿Pueden hacer testamento? Sí pueden Creo que lo he contestado antes Pero sí Sí puede Correcto Deli Dice Mi hijo está incapacitado legalmente Y el testamento Lo hice yo Incluyéndolo En el mío Como tutora Que tiene su patria Su patria potestad No sé si es una pregunta O una afirmación Entiendo que Entiendo que parece Una afirmación Por lo tanto Lo siento He seguido Muchas gracias Lo siento Lo siento No lo siento Dice porque estoy hablando Mucho seguro Eso que dice Blanca Pues no sé Alguna pregunta más Porque creo que por el chat Ya está todo respondido Pero todavía Dos, tres minutos De cortesía Cinco A lo sumo Pues perfecto Perdona Néstor Soy José María Socorro Socorro Me lo imaginaba José María Adelante Socorro Vamos a ver Yo estuve En la charla de la semana pasada Presente también Y en esta Esta reforma Que se está haciendo Del código civil Me da la sensación De que Deja caer Prácticamente Toda la responsabilidad De las decisiones En las personas Con discapacidad Y que no va a tener Para nada en cuenta El grado de discapacidad De esas personas Me da esa sensación Y que el papel Que actualmente Estamos Llevando Los tutores Va a quedar En un segundo Pero muy segundo plano No sé si es correcta Mi apreciación O no Me gustaría que me lo aclarase Bueno La reforma Obviamente Es un cambio de enfoque Que lo que trata Es de empoderar A las personas Con discapacidad Y en ese cambio Está el hecho De que las personas Puedan tomar sus decisiones A un arriesgo De que no Sean compartidas Con su familia O tal Lo que Si te puedo decir Es que la reforma Es un cambio de enfoque Es un cambio de paradigma Parece muy revolucionaria Pero al final Lo que reconoce La reforma Es el papel Importantísimo Del entorno Natural de la persona Y en ese papel Está la familia Entonces Lo que dice Es No podemos Limitar derechos O limitar La toma de decisiones Por el hecho De tener discapacidad Entonces vamos a buscar Formas más flexibles Que no limiten derechos Pero en las que el apoyo Lo pueda dar Perfectamente Pues el familiar El hermano La hermana Yo sé que esto Es un miedo De las familias Y que Está ahí Y también Con las personas Con grandes necesidades De apoyo Muchas veces Se dice Pero ojo Si no van a poder Tomar sus decisiones ¿Qué va a pasar? Pues no va a pasar nada Porque se reconoce El apoyo de las familias El apoyo del entorno natural En algunos casos Excepcionales Bueno Excepcionales En la teoría Veremos en la práctica Las tutelas actuales Pasarán A A curatelas Representativas Con lo cual Es una figura similar ¿Vale? Y por supuesto Es simplemente El cambio del enfoque De tratar De que las personas Con discapacidad Tengan Plenamente Sus derechos reconocidos Y su derecho A tomar sus propias decisiones Pero también Se reconoce El importantísimo papel Del entorno Y de la familia La familia Lo que hace Es escuchar a la persona Conocerla Y transmitir sus voluntades Con lo cual Aunque En el papel Y en los operadores Jurídicos Si que sea Una revolución En el papel De las familias Yo creo Que Que no debería Asustar Sino que debería Haberse Desde una óptica Bueno Pues de oportunidad Para vuestros hijos Para vuestros hermanos Para vuestras hermanas No sé si Blanca Quiere decir algo Sí Me abrí el micrófono Justo os acabo De compartir Por el chat Dos documentos Que hemos hecho Desde la asociación Con plena inclusión Que son Preguntas y respuestas Sobre la reforma Del código civil Yo os animo A que le echéis Un vistazo Y que en el email Que os hemos compartido A través de la página web Si tenéis preguntas Sobre 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 esta reforma Como la que nos acabáis de hacer Que también nos la hagáis Que nos las hagáis llegar ¿Vale? Gracias Porque de alguna manera Queremos daros respuesta A estas preguntas A ver Voy con Con las dos últimas Y ya de verdad Que lo siento No voy a admitir más Me insultaréis Pero no Porque nos vamos Mucho de tiempo Pero Mara ha levantado La mano Y luego le doy paso A Antonio Mara adelante Marimar Mira yo Hay algo que no me ha quedado Totalmente claro Las fundaciones tutelares Asumen la tutela ¿No? De la persona Cuando está incapacitada Judicialmente ¿No? Entiendo Si no está incapacitada Judicialmente No podría asumir La tutela ¿No? Y para la pretutela ¿Tiene que estar También ya incapacitada? ¿O para esa pretutela Puede que la persona Aún no esté incapacitada? ¿Me estoy explicando? Sí Sí Si te explicas Las fundaciones Sí que tienen O sea Es cuando la persona Tiene Está incapacitado Como se decía O con la capacidad Modificada ¿Vale? Pero con la reforma Creemos que van a poder Prestar otros apoyos Es decir Se reconocen Otras medidas de apoyo Más puntuales Os lo contaría Torcuato Como el defensor judicial Para ciertos Momentos Y en ese caso La persona Podría pedir El apoyo De la fundación tutelar ¿Vale? Esto es como la novedad Hasta ahora Sí que era Esas personas Apoyadas Por encomienda judicial Y a partir de ahora Pues Si tú Persona con discapacidad Necesitas un apoyo Para una gestión concreta Vas a poder Ir a la fundación Y pedir ese apoyo ¿Vale? O sea que esa parte Podría ser Y Se me ha ido la pista Sé que has preguntado Otra cosa Pero se me Ah lo de la pretutela ¿No? Que si tienen que ser Tienen que estar Incapacitados No No tienen que estar Incapacitados Lo que pasa es que La pretutela Bueno También sería Como esa opción De establecer la relación Para que la persona Sepa que si quiere Un apoyo O lo puede pedir En la fundación Pero sí que está Más orientada A esas personas Que necesitan Un apoyo futuro Más constante Y para que la fundación Se lo pueda ofrecer No tendría sentido Hacer una pretutela Para una persona Que no va a necesitar Ese apoyo ¿No? Pero bueno Como la reforma Cambia Y hay medidas Puntuales Está bien Que las personas Con discapacidad Conozcan la opción Pues vamos ya Con la última pregunta Antonio Conéstate el micro Y haz la pregunta Hola Buenas tardes Muchas gracias Por permitirme Intervenir Mire Más bien Me dirijo A usted Néstor Porque yo Ya tenía conocimiento De la existencia De esta red ¿No? De hermanos y cuñados De hecho He asistido A alguna Pequeña reunión Pequeña digo Porque había pocas personas Aquí en Sevilla Pero bueno Yo soy padre De una niña Que está Incapacitada Judicialmente Una niña Bueno Tiene 31 años Y ella Pues no tiene No tiene hermanos Entonces Yo Mi pregunta Va dirigida No ya A las fundaciones Futurales Como digo Que me ha parecido Todo muy interesante Igual que la semana pasada Por supuesto Las modificaciones De otra vez La legislación Civil Y penal Pero mi pregunta es Yo aquí Estoy viendo Que hay muchas cosas Interesantes Pero hay Algún Otra Algún Otro Algún otro Recurso Donde yo pudiera estar Mejor integrado No sé si Me explico En mi pregunta Hay alguna Asociación de padres Porque estos son Hermanos y cuñados ¿Verdad? Bueno Somos hermanos Cuñados Primos Sobrinos En realidad Es todo lo que no son Padres y madres Porque queríamos Diferenciar eso No por nada No por exclusión Ni muchísimo menos De hecho Fíjate Si no excluimos Que esta charla Ha sido abierta A todo el mundo Hombre Entiendo que En la asociación A la que pertenece Tu hija O a la que perteneceis Vosotros Habrá Un grupo de padres Un grupo de apoyo A familiares No sé Una trabajadora social Que trabaje con familias Y que ahí se englobe Y que ahí se englobe No solo a los padres Sino también a los hermanos Etcétera Etcétera Entiendo que en tu asociación Y si no Yo te diría Que te pusieras en contacto A la mayor urgencia posible Con la federación Porque sé que la federación De Andalucía Y la que lleva el tema De familias Funciona Bien No Lo siguiente Que se llama Rosa Y Mira No sé si Maribar Tú que estás por ahí Podrías ponerle O Bea El correo De la Yo lo pongo en el chat Vale Pues mira Antonio Va a poner Bea De plena inclusión El correo De la federación De Andalucía Para que te pongas en contacto Con Rosa Que es la trabajadora De familias De esa funda Perdona De la federación Y bueno Seguro que te dice Grupos de padres Pero muchísimos Y entiendo que en tu asociación También De todas maneras Ahora te digo que Por supuesto Todo lo que organizamos La red estatal En principio Está abierta a todo el mundo O sea que aquí Siempre serás bien recibido Ahora eso sí Me has hundido con lo de usted O sea Eso ya Eso ya no me lo quito Ya No te conocía Ya a partir de Muchas gracias Hombre De tú de toda la vida Bueno pues Nada Hasta aquí Hemos llegado Hemos sobrepasado el tiempo Como el otro día Pero bueno Entiendo que el tema Lo merecía Y bueno Habéis seguido conectados Por lo tanto El tema os interesaba Yo como siempre Agradecedos A todos los que habéis estado Vuestra presencia Y vuestra participación Hombre Pero de manera muy especial Me vais a permitir Que se lo agradezca enormemente A Irene A Laura Y a Blanca Y a Blanca Os dije antes Que lo habéis hecho Desde mi punto de vista Fantásticamente bien Lo reitero Y creo que Como hice el otro día Con Torcuato Aunque sea de manera virtual Este aplauso va para Para vosotras tres Muchas gracias Ha sido un placer Ha sido un placer Compartir este rato Con vosotros Y por supuesto Quedamos a vuestra disposición Para aclarar Cualquier tipo de duda O ayudaros Genial Pues ahora Simplemente Permitidme ya Una cosita más Que es que Si podéis poner No sé si podéis poner Los códigos QR De las comisiones Si no Los tenéis Por muchos sitios Y si no podéis ponerlos Mientras tanto Sí que os emplazo Porque creo que también Va a ser muy interesante A la charla diversa Del próximo jueves Que repito Mañana os llegará O mañana pasado Llegará el anuncio El enlace de Zoom Etcétera Etcétera Donde hablaremos Con mujeres diversas Sobre todo El tema de mujeres Y discapacidad Yo creo que va a ser Interesante No lo siguiente Por lo tanto Espero veros Me he quedado Con vuestras caras He hecho capturas De pantalla Por lo tanto Espero veros El jueves que viene A todos aquí Como un clavo Muchísimas gracias Que ha estado Pues nada Un placer Que os lo paséis bien Aunque todavía es jueves Pero que tengáis Buen fin de semana Es que aquí en Castilla y León Mañana es fiesta Madre mía Qué mía Gracias Y aquí en Cáceres También Bueno Pues en Madrid No Así que No me hais más envidia Muchísimas gracias A disfrutar Los que podemos A trabajar Los que no podéis Adiós Adiós